Hola mis corazones, bienvenidos al mejor canal de entretenimiento. Hoy les traigo momentos embarazosos en la historia del deporte. Agradecería mucho que me oídes compartiéndolo en tus redes sociales. Suscríbete y activa la campanita para que estés al tanto de los videos que subo a la semana. Recuerda que te leo en los comentarios y estaré gustosa de contestarte. Te mando besos a montones. Este quizás sea el saludo más extraño de la historia de la UFC. ¡Mire el porqué! ¡Suscríbete al canal! No se sabe por qué este ciclista no pudo controlar su bicicleta en la última curva antes de llegar a la meta. Sujeta bien lo que deseas que no se te caiga o la pasarás como esta chica que se quedó de un sacudón sin su peluca. El enojo del entrenador fue muy evidente, que quiso desquitarse con la canasta de las bebidas, pero ésta le jugó una pequeña broma. Este aficionado no pudo contener sus ganas de lanzarse a la piscina y lo hizo en plena competencia. El jugador de los Washington Capitals estaba dando una entrevista, pero nunca imaginó que uno de sus compañeros le haría esta broma. Cuando el destino no quiere que anotes un punto para tu equipo, te envía claras señales. Salvar una bola puede ser la diferencia en el voleibol sin importar cómo lo hagas. Para celebrar no caería nada mal un salto de la victoria, pero este patinador no pudo guardar el equilibrio y pasó un momento embarazoso. Su celebración fue muy eufórica, que terminó afectando al árbitro del encuentro. Estaba tratando de hacer un gran suspiro, pero terminó botando su protector bucal. El asistente quitó el banco inocentemente, pero el peleador decidió volver a sentarse, quedando un blooper para la posteridad. Si entras a una carrera como esta, asegúrate de tener las fuerzas suficientes para poder alzar bien la pierna. Cuando se desiz Eastern, lo tuviera como esta, asegúrate de tener las fuerzas suficientes para poder bajar de la cruz. Si te desiz New York, en el caso de la cortina, le dí kalimpi de la cortina, le dí toldo que tienen máslleria que la cortina de la cortina. Y cuarentena, la cortina de la cortina. Quiero tomar la cortina, debe poner el domingo y aportar la cortina. Gracias por ver el video.